Hola, el Tano, ¿estamos? Bueno chicos, estamos en vivo, ATE marchando hacia el Ministerio de Trabajo con la premisa de que el Ministro Jorge Triaca pare la mano con los despidos. Más de 6.600 despidos en lo que va de este 2018. Ahí lo podemos ver al Diputado Nacional por Unidad Ciudadana y Secretario General de Curtidores, Walter Correa. Al Secretario General de ATE Capital, a Daniel Tano Catalano, entre otros. Marchando, ahora vamos a tratar de tener la palabra de Walter Correa. Walter, ¿qué haces? Estamos en vivo. ¿Qué tal, compañero? Contanos, compañero, marcha del Ministerio de Trabajo exigiéndoles qué cosa administró. Básicamente, ¿qué tal el despido? Básicamente, de la corriente de la Trabajadora, compañero, compañero de ATE Capital, básicamente todo el emblema que ellos significan para nosotros, los laburantes. Acompañados, ser solidarios, estar presentes. Bueno, el hecho es que frenen de despedir a los compañeros, que frenen de evitar familias enteras en la calle. No solamente sectorizar a algunos sectores o compañeros, sino de sector a todos los compañeros del Estado, a todos los compañeros que están en la industria nacional, a todos los compañeros que en un gobierno de oligarca están padeciendo y sufriendo el desempleo. Walter, ¿cómo crees que va a ser la marcha de la semana que viene, del 21F? Multitudinal, ¿la creemos nosotros? Mira, yo sinceramente, cualquier expectativa que tuvo algún jugador, algún militante o el dirigente, fue superada por la base. Fue superada por la realidad de un pueblo que no arruga, un pueblo que se moviliza. Y esto va a ser claro, conciso y contundente. El 21F, no tengo ninguna duda, que nuevamente va a haber medio millón de compañeras y compañeros en la calle. Walter, vos sabés que hoy en la mañana nos estábamos enterando que Mauricio Macri Lanzo Villegas compró en secreto armas bélicas. ¿Asusta e instigna un poco? Mira, obviamente que, sinceramente te digo, no solamente siguen la misma política económica, financiera, que los gobiernos autoritarios, que los gobiernos dictatoriales, que los gobiernos conservadores, sino que también en todos los aspectos políticos realizan lo mismo. Así que esto es más de lo mismo. La última, Walter, y ya te dejo tranquilo. ¿Crees que la reforma laboral va a tener éxito en la Cámara Alta y Baja? Mirá, la reforma laboral se ganó en la calle con los compañeros movilizados y se va a seguir ganando en la calle, no tengo ninguna duda de eso. Ahora están hablando de fragmentarla, ahora están hablando de segmentarla, pero son recetas del Fondo Monetario Internacional que este gobierno está dispuesto a hacer. Lo que nosotros no estamos dispuestos es nosotros como laburantes aceptar esta medida del Fondo Monetario, por eso presentaremos las movilizaciones que tengamos que presentar, realizaremos las marchas que tengamos que realizar y no tengo duda que este recabio generacional de la clase trabajadora, esa clase trabajadora que dejaron 12 años de gobierno nacional y popular, está de pie, está movilizada y este es el testimonio de lo que yo estoy manifestando. Walter, muchas gracias. Gracias a ustedes por dar la cobertura a los laburantes. Gracias. Bueno chicos, la palabra del enorme compañero Walter Correa, Secretario General de Curtidores. Así está la situación. Marchamos adonde al Ministerio de Trabajo, para como te decía el compañero, exigirle a este ministro que no sabemos todavía cómo sigue estando en el cargo, que pare la mano con los despidos. Compartí en tu muro, compartí en los grupos amigos, poquitos medios cubriendo esta movilización masiva de ATE. Recorremos que es la previa a lo que va a ser el día 17 de febrero. Allí estaremos, el equipo de quien quiera oír que oiga la voz de la gente desde el Posadas. Mañana vamos a estar a partir de las 18, mostrando el festival, para que liberen a todos y cada uno de los presos políticos que hoy tiene la República Argentina, bajo este régimen macrista. En un ratito vamos a tener la palabra del Secretario General de ATE Capital, Daniel Tano Catalano, para que nos cuente cómo se están reorganizando los sindicatos de cada 21 de febrero, que como decía Walter Correa, más de medio millón de compañeros y compañeras van a ocupar las calles. Se cae la opereta del gobierno en querer desarticular el 21 de febrero. Presionando a los sindicalistas de que les iban a quitar el dinero para las obras sociales. Eso es lisa y llanamente un acto mafioso, Macri. Compartan, chicos, por favor, eh. Les vamos a mostrar acá el tostado cómo está. ¿Qué está sucediendo? ATE moviliza al Ministerio de Trabajo a ver si algunos de los dirigentes gremiales son recibidos por TRIACA. Está claro que eso no va a suceder. Columnas de ATE que siguen entrando por Avenida Corrientes. Es impresionante, chicos. Ahí en línea Ibarra te está mostrando las imágenes. ¡Vamos, tenemos! ¡Vamos, tenemos! Hacé la panorámica para acá Bueno chicos, así está este momento Avenida Corrientes Multitud binario Multitud binario de la movilización de ATE Multitud binario de la movilización de la movilización de la movilización de la movilización Multitud binario de la movilización 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 de la movil ¡Vamos! 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 Bueno, chicos, impresionante la cantidad de gente que se sumó a la movilización de ATE. ¿A dónde estamos marchando? Al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para decirle a este gobierno que pare con los despidos en el Estado, tanto nacional, provincial, como municipal. Ahí teníamos la palabra del Secretario General de Curtidores, hoy Diputado Nacional por Unidad Ciudadana, Walter Correa. Gobierno oligárquico, gobierno para pocos. En un rato vamos a tener la palabra del Secretario General de ATE Capital, Daniel Tarinto Catalano, y del Dirigente Nacional Piquetero, Juan Marino, que acaba de llegar a la movilización en apoyo a los más de 6.600 despedidos que tiene el Estado en este comienzo de 2018. Compartí en tu muro, compartí en los grupos que se idealicen, chicos. No hay ningún, no hay ningún, no hay ningún, no hay ningún. Nos enteramos hace un rato que Mauricio Macri Blanco Villegas, en secreto, compró armas bélicas. ¿Para qué? No entendemos, porque encima fue todo el secreto. Metete, ahí te pusimos la nota, está en www.quienquiereoír.com. Vas a poder leer el boletín oficial, donde tiene la firma de Macri, Aguad y Marcos Peña Brown. ¿Para qué compraron las armas bélicas? Bueno, nada, sí, ya está la policía, muchos efectivos de la policía. Por atrás de ellos. No te caes, Aguad. No te caes, Aguad. Chicos, disculpen la despedida, pero bueno, se complica un poquito el paso acá. Arriba, arriba. A la izquierda. A la izquierda. Bueno, al canto de Andate Triaca, marchan los trabajadores. Y los dirigentes de Andate. Se acaba de sumar el dirigente nacional piquetero, Juan Marino, en apoyo a esta movilización. Bueno, dale. Arriba, arriba. Ahí va. Esa le dice nota, ¿eh? Ah, buenísimo, ese, ese. El puro se va a dar el número de corte y ahí la nota en el portal. Bueno, chicos. chicos. ¿Qué haces Hugo? Vení. ¿Y venís que ya te tengo alquilado? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Ubito, contanos un poquito, ahí estábamos hablando con el compañero Walter Correa, contanos un poquito a la audiencia de qué se trata esta movilización. Bueno, en el marco del paro nacional dispuesto por nuestro gremio, varias seccionales y el Consejo Directivo de Capital y otros compañeros de otros gremios, venimos a movilizarnos al Ministerio de Trabajo para pedir paritarias libres, que se terminen con los despidos, que no se lleve adelante el cambio de la famosa reforma laboral, que se debaja la reforma previsional, bueno, todo lo que la verdad es que venimos protestando hace bastante. ¿Vos sabés Hugo? Que ahí estábamos viendo, la RETA cerró en un 12%, el aumento acá en la Ciudad de Buenos Aires y obras sanitarias en un 15%. ¿Qué se le dice a estos dirigentes gremiales que le hacen la pata ancha al macrismo? No, creo que si eso es verdad, esos dirigentes van a tener que darle respuesta a sus afiliados, no, no queda, no queda, no hay nada que pueda bancar ese, ese porcentaje ahí, no puede bancar, se puede. Bueno, gracias Hugo. Bueno chicos, ahí van, van a cortar acá. Bueno, acaban de cortar el Metrobús. La Baja Bueno, llegamos al ministerio, chicos Vamos a mostrar como la policía firma Despacito, despacito, también Bueno, acá te estamos mostrando como están filmando a los trabajadores la policía Así filman a todos y cada uno de los manifestantes Vamos para allá Te lo estamos mostrando, compartí, eh Bueno chicos, Paro Nacional de Ate, movilización en todo el país Del gremio de los trabajadores del Estado, Ate Bueno, Juan, estamos en vivo Bancando y acompañando a los trabajadores de Ate en este paro nacional Que está haciendo impacto en todas y cada una de las provincias de la patria Así es, venimos a reclamar contra los despidos En la ciudad de Buenos Aires, en el canal de la ciudad 24 despedidos La Secretaría de Integración Urbana 10 compañeras que hacían un trabajo social en la Villa 31 También despedidas Y hay distintas dependencias estatales, también a nivel nacional Los compañeros de Río Turbio han venido con una delegación Para participar de la marcha Plaza de Mayo También va a marchar el INTI, el Posadas Bueno, son más de 6.000 despidos en enero La mitad en el Estado Y este paro nacional se integra a una lucha más general del movimiento obrero Que va a tener un gran colorario, un gran punto de concentración el 21 de febrero El 21 de febrero va a ser una marcha multitudinaria Juan, vos sabés que también hoy hay muchas organizaciones sociales Caso Barrios de Pie, por ejemplo Que están exigiendo la emergencia alimentaria Alimentaria, así es Hubo ollas populares desde la mañana Ahora mismo hay una movilización en La Plata Reclamándole a Vidal que el 25% de la obra pública sea entregada a las cooperativas Para garantizar que los compañeros desocupados, precarizados puedan tener un trabajo Por lo tanto hoy es una jornada de lucha obrera y piquetera Que se va a maximizar el 21 Porque el 21 la convocatoria no solo del mollanismo Sino también de las CTAs y de todas las organizaciones piqueteras Así que lo de hoy va a ser un adelanto De lo que va a ser la gran manifestación del 21 Y sí, las organizaciones piqueteras tienen numerosos reclamos La de la emergencia alimentaria, trabajo Bueno, la asistencia directa a los comedores Que están en una situación muy complicada Porque cada vez más gente tiene hambre Y necesitamos que asistan a nuestros comedores Por lo cual sí, tenemos numerosos reclamos populares hoy en la calle Juan, vos sabés que el día de hoy a la tarde Hay una reunión muy importante entre el gobierno y los gremios docentes El gobierno le va a proponer el 15% sin cláusula gatillo Desde los gremios docentes Dijeron que si esa es la propuesta, las clases no van a comenzar el 5 de marzo Así es, los gremios docentes reclaman como mínimo un 20% con cláusula gatillo Al igual que lo hacen los bancarios Los bancarios dicen o 25% o 20% con cláusula gatillo Apoyamos el reclamo tanto de bancarios como de docentes Ya hay para bancario programado para el 19 y el 20 de febrero Nuestra total solidaridad con Palazzo en contra de la campaña Que han hecho en los medios de comunicación contra el compañero Nuestra total solidaridad también con Paradel y todos los gremios docentes En esta lucha por las paritarias Y bueno, las dos paritarias, docentes y bancarias Son fundamentales, son testigos para todo el resto del movimiento obrero En contraste con lo que está haciendo Ligieri Firmando el 15%, sin cláusula gatillo Obras sanitarias Bueno, lo mismo los municipales de la ciudad Firmaron un 12, lo cual es un escándalo Y eso lo pretenden aplicar también a las cooperativas de trabajo De la ciudad de Buenos Aires Lo cual es miseria sadarial Y esos son los mismos que están boicoteando la marcha del 21 Por lo cual queda claro que los que boicotean el 21 No es que están en contra de una interna personal Entre Macri y Moyano Sino que los que boicotean el 21 Son todos los que pactan con Macri La burocracia sindical oficialista de todos los gobiernos Como dijo el propio Moyano el otro día en Crónica Y por eso nosotros también estamos en contra de la campaña Que se está haciendo contra Moyano en los medios de comunicación Porque el ataque a Moyano es un ataque a los gremios Que no quieren cerrar una paritaria por debajo de la inflación Bien Juan, mañana se celebra a las 6 de la tarde Un festival por la liberación de todos y cada uno de los presos políticos En la República Argentina ¿Vas a estar participando? Voy a estar participando Hoy a las 6 hay una reunión de organización del festival Y hoy a las 6 también vamos a fundar El comité de solidaridad con Lula El comité argentino de solidaridad con Lula Porque la persecución política es de todo el continente Está preso el compañero Luis de Lía Como hablábamos el otro día Con una situación de salud muy delicada Dos bypass, insulino dependiente Y no le dan la domiciliaria Ponen en riesgo su vida Lo mismo que han hecho con Milagro Sala Lo mismo que hacen con las compañeras de la Tupac en Jujuy Es muy grave y forma parte de una ofensiva continental Como se presa con Lula Donde amenazan con proscribir su candidatura y meterlo preso Y con Venezuela Donde se están retomando las voces de invasión militar ¿No? Con ejercicios militares en la frontera con Colombia Por lo cual, bueno Ahora mismo Maduro va a dar una conferencia de prensa Para responder a esta campaña A esta ofensiva Que Tillerson vino a hacer a América Latina Así que nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela Con el pueblo de Brasil Y desde ya con todos los presos políticos argentinos Juan, muchas gracias A ustedes Gracias Chicos, la palabra de Juan Marino Muy clarito como siempre, compañero Y acá estamos ¿Dónde? Es inminente que comience el acto Frente al Ministerio de Trabajo de la Nación Te lo vamos a mostrar de espaldas a ellos Que custodian Ellos cuando digo ellos son La policía de la ciudad Con sus bastones Chicos Si quieren y nos pueden ayudar Les pedimos por favor que compartan Sigue llegando la policía aquí Vení, mirá Te vamos a mostrar Acordate que No hay muchos medios mostrándolo Así siguen llegando efectivos de la policía de la ciudad Para salvaguardar No sé qué situación Porque acá hay un reclamo genuino Más de 6.600 despidos En lo que va del 2018 En la era Macri Y acá, niña, te está mostrando Cómo están armando No sabemos qué es esto Pero bueno, están armando los muchachos ahí No sé qué cosa Compártanlo por favor Ministerio De Trabajo de la Nación Acto frente a la cara de Triaca Ese ministro que ya tendría que haber renunciado Pero los tipos no tienen cara Imagínate que le sacan Le sacan la pensión por discapacidad A los menores No te van a estar renunciando Por 6.600 despidos Para ellos es nada ¿Dónde compartís? Compartís en tu muro Y en los grupos amigos Poquitos medios No sé si hay muchos Pero poquitos Poquitos Cuando estábamos llenando el ministerio Te mostrábamos cómo filmaban A los manifestantes El tipo sigue filmando Sin impunidad alguna Ahí te lo está mostrando Nina Allá no tenemos a Dani Catalano Vamos a tratar de tener la palabra El secretario general Van a estar hablando por teléfono Impresionante la cantidad de gente Chicos La cantidad de gente No te van a estar hablando ¡Gracias! Gracias a todos por compartir y gracias a todos por sumarse a la transmisión de quien quiere ver que oiga la voz de la gente Los invito a los que estén en sus casas o tengan un televisor cerca que hagan zapping A ver quién te está mostrando esto, esta movilización masiva en contra de las políticas de ajuste del macrismo Ejecutada por Jorge Triaca, el perverso de Jorge Triaca Un despliegue policial terrible A ver, a ver, vení Vení Se están moviendo las fuerzas de seguridad, las policías de la ciudad ¿A dónde van estos muchachos? Se están parando sobre el Metrobús Se están parando sobre el Metrobús Sí, esperemos que no Yo quería hacerle una preguntita al comisario Comisario, ¿la idea es terminar con el acto? ¿Todos tranquilos? ¿La idea es terminar con el acto? ¿La idea es terminar con el acto? Vamos para allá Yo sabía que tenía prensa la policía, Danina Bueno, tiene prensa Dani, estamos en vivo Dani, un segundito Más de 6.600 despidos Un 21F que está, la semana que viene va a ser multitudinario Muchos dirigentes que le hacen la pata ancha, cambiemos Ustedes, en el lugar correcto, un paro nacional movilizando en todo el país Sí, lo que está acá es expresándonos una semana antes del 21 de fútbol Con la jornada que viene también va a ser histórica Con la expectativa de que han visto acá Que lo reclamamos a los adaptadores Así que vamos ahora a compartir un escenario Como paridad de la FED de la Casa Como paridad del Comité Federal O de Defensión Sociales Bueno, a tratar de que el gobierno nos escuche Que nos está recibiendo con la FED de la Puerta Les encanta Nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer Y vamos a salir a construir el 21 No hay tiempo, así que hay que tener mucha contundencia y masividad Totalmente, Dani ¿Vos crees que Cambiemos va a escuchar lo que va a suceder el 21 de febrero? Cambiemos va a escuchar lo que no sabemos si va a tomar una decisión respecto de eso Creo que es un gobierno que tiene la capacidad de escuchar Y que no tiene la capacidad de poder generar las condiciones de cambio Necesarios para no lastimar al pueblo Así que, pero vamos día a día Hay que resolver la organización de hoy Y ver como fortalecemos a la febrera Totalmente, Dani Hoy a la tarde en Ate Capital Por la solididad Lula da Silva Hoy a la tarde También estamos en la antesala de un congreso de la CTA Y a la tardecita vamos a participar de la movilización de la CTA Así que una jornada de mucha movilización Gracias Dani, gracias Un abrazo Bueno chicos, ahí muy claro eh Daniel Tano Catalano Secretario General de... Cuidate aquí de Capital Federal Nos reciben con la Federal Te vamos a mostrar donde se apostaron El comisario nos dijo En exclusiva Hablar con la prensa de la policía Una cargada ¿No? Sí, sí Bueno, así está la situación en estos momentos chicos eh Bueno, así está la situación en estos momentos eh Apenas podemos pasar Se subieron lo que es la parada del Metrobús Unos 30 efectivos Acá hay todos trabajadores eh Acá no hay delincuentes No hay narcotraficantes Todos trabajadores Reclamando lo justo Que paren la mano con los despidos Más de 6.600 despidos en este 2018 Hablamos con el comisario Para ver si iba a ser todo en paz Si iban a dejar terminar el acto Habla con la prensa de la policía me dijo Increíble Y ahora se están moviendo Están haciendo todo un corón Más de 30 ¿Cuánto te dije? Más de 30 hay como 100 efectivos Más atrás Bueno, va a arrancar el acto Nosotros estamos acá con Nina ¡Vamos al carnaval! O sol está bajando清사 ¡Vamos al carnaval! Vapor que no ha salido ¡Eu lo amo! ¡Que raro! ¡Vamos al carnaval! ¡Mi capture y lo har! Y ahora se está abajo ¡Lo har ganar! ¡Se ha ganar! ¡Se ha ganar! ¡Vamos al carnaval! ¡ wrac Auditor! Acá estamos chicos, ahí te están mostrando dónde estamos Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Título que le queda grande a este ministro Al ministro le queda grande y al presidente de los argentinos No al nuestro presidente, al presidente del resto de los argentinos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos, estamos, hay que empezar, ¡ale! ¡Ale! ¡Me estamos lejos, me estamos lejos! ¡Colera! 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 ¡La realidad es que tenemos un sonido grande para la mano de los consumidores! ¡Nos vamos a estar dejando esta radio! ¡Si queremos un poco de experiencia! ¡En cinco minutos se restamos! ¡De pedimos cinco minutos! ¡Porque no nos están fijando en cada escenso! ¡Le damos paciencia! ¡Así vamos a hacer el acto! Bueno chicos, se estaban teniendo unos programitas con el audio. La policía no deja ingresar el camión que tienen los parlantes. ¡En cinco minutos lo resuelven! ¡Ahí te lo está diciendo el tano catalano! ¡No están dejando entrar el semi! ¡Ahí te lo está diciendo el tano catalano! ¡Qué 47! ¡No están dejando entrar el velo, en tres xoéros! ¡Aquí le escuchan algo por allá! ¡No te lo tire! ¡No te lo tire! ¡No te lo tires! ¡No te lo tienes! ¡No lo hacemos! ¡ SAL! ¡No te lo mandan! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 que es ATE, que tiene 300.000 afiliados de todo el país, nosotros estamos peleando por la unidad de la 2CTA. Nosotros creemos que antes era ridículo la pelea que tuvieron, algunos nombres propios, y como sigue siendo hoy. Por eso nosotros no le pusimos la CTA-T ni la CTA-A. Nosotros armamos una educación para organizar a todos los compañeros que van a pelear por la unidad de la 2CTA. Por eso ustedes ven en todas las cosas que sacan ATE, que es la CTA de todos, porque nosotros tenemos que reconstruir simbólicamente y políticamente que la CTA tiene que volver a ser una para volver a ver una pelea unificada. Por la CTA de todos, entonces, pedimos a Rodrigo que diga las palabras. Un orgullo estar acá. Nuestro saludo es la CTA de todos, que contaba recién Alejandro, que humildemente estamos construyendo ya hace casi dos años. Queremos saludar a los compañeros de ATE, de la CTA, un sindicato que hace dos años que no tiene vacaciones, que no otra vez veía alguna conferencia de prensa de algunos secretarios generales tostaditos viniendo de las vacaciones. Los compañeros acá, ninguno se fue de vacaciones porque estuvo al pie de la lucha por los despidos en contra de esta oferta miserable para nuestros salarios que ya están devaluados ante un ministro que, de la CTA, y creo que compartimos con los compañeros de ATE, pedimos la renuncia, que la única relación que nos piden con los trabajadores es el maltrato, tenernos en negro como nos tienen acá en este ministerio. Y creo que casi todos los trabajadores de ATE están, somos los tributistas, están en negro, lo mismo que muchas de las organizaciones sociales que componen la CTA, que estamos precarizados. Ellos quieren un mundo de trabajo precarizado, una salud precarizada, una educación precarizada, y obviamente nuestros sueldos y nuestras condiciones laborales en las peores condiciones. En este momento tan difícil, queremos decir que nadie se salva solo, por eso es muy importante la movilización de hoy, pero muy importante para el mes de febrero, para arrancar el año, una movilización muy importante del 21F, donde mostramos la unidad de verdad en la calle y de cada uno de los trabajadores para discutir un plan de lucha, palos generales, movilizaciones, porque este gobierno o lo derrotamos entre todos o no se salva nadie acá. Acá nadie se salva solo, compañeros y compañeras. Por eso, como explicaba Alejandro, humildemente queremos la unidad de la CTA, pero queremos la unidad del movimiento obrero, de cada uno de los trabajadores, en las condiciones y en donde allí está organizado. Por eso humildemente nos pusimos la CTA de todos, aunque parezca un acto de sombrero para los que están acostumbrados a operarse por pelotudes y dividirse, porque no se ponen de acuerdo en una cena. Nosotros queremos, porque somos también otra generación, que venimos pateando los barrios, militando los sindicatos, queremos un movimiento de trabajadores, CTAs, CGTs unidas, porque en este contexto latinoamericano, en la Argentina en particular, se está jugando una pulsada, o nos matan a la 90 de vuelta, o nosotros nos ha derrotado menos el chavo de la Casa Rosada, compañeros. Y es mentira que no le causamos daño. Se tuvieron que meter la reforma laboral en el bolsillo después de diciembre. Y eso fue la unidad y la lucha. Y en la cabeza estuvo Ante, estuvo la verde blanca, no se escondió en el fondo, no se sacó la fontita y salió corriendo para su casa. Puso el pecho, tiró las vallas, dijo acá estamos, con los jubilados no, con los pibes no. Y hoy le queremos decir a este ministro, con los trabajadores y las trabajadoras no, trabajo y uso el adegro, carajo. Gracias compañero y compañeros. Y espero que buscara tanta agencia para la seguridad. Necesitamos su voz para poder unirla. Solo lo vamos a poder. Muchas gracias. Bueno compañeros, ahora vamos a invitar a Pancho, a Lurraer, que es de la casa, que está despedido y que va a decir unas palabras, para que vean unas palabras. Así que bueno, le damos un aplauso grande y un abrazo también. Hola compañeros y compañeras. Yo no tengo tantos vuelos políticos porque soy laburante de esto. Sí, quería decirles algunas palabras de lo que me pasó, simplemente eso. Yo trabajo desde 2003 en este ministerio, siempre con buena fe y donidad de empleado público. Yo salí a marchar contra la reforma previsional el 18 de diciembre. Salí del subte, me reprimieron, me tiraron un bala de goma, me arrastraron por toda la plaza de congreso y ahí me comí una causa penal. A partir de eso vine a trabajar como todos los días, el 2 de enero de este año y no tenía acceso. Esto me cabe, es una causa de persecución política que no se corresponde con el criterio de trabajo. Yo quiero agradecer a todos por el acompañamiento, a la pública interna del Ministerio de Trabajo de Ángel. y me parece que la lucha no termina acá. Yo, no es un caso que me coge a mí. Lo mío es una cosa individual, una persecución política. Me parece que tiene que ver con el ajuste que viene llevando el gobierno de Mauricio Macri, en azul, con los 250 despidos en el INTI, y la única manera de salir adelante es estar en la casa. Yo no vengo a hablar por una situación individual, vengo a hablar por los vestidos. Y no solo eso, la política económica que se va a hacer el gobierno no es solo contra el Estado, es contra también el sector privado, que están echando en todas las formas de actividad a miles y miles de compañeros que pelean, que están en su lugar de trabajo, y que por A, por B, o por H, los siguen decidiendo. Les agradezco mucho, me parece que... me parece que... que estar en la calle es interesante, es interesante porque es la única manera de... de pelearle a este gobierno su política de miedo, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito... privado, que... nada, solo agradecimiento para todos los compañeros que se acercaron. Gracias. ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! Bueno, por ahí encerrando, les queríamos ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Que hable compañera! ¡Compañera! Bueno, lo que decíamos es que cuando cumpliábamos para ganar este capital, soñábamos esto. La unidad con los compañeros de la CGT, la unidad con los movimientos sociales, la unidad de la CTA. Compañeros, en primer lugar, abrazados de despedidos. Bueno, para cerrar chicos el acto, la palabra del Secretario General de ATE Ciudad, Daniel Talo Catalano. ¡Suscríbete al canal! 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 nacional, estamos acá porque tenemos despidos del Estado provincial y municipal, estamos acá porque llegan a las pibes, estamos acá porque llegan a las fábricas, nosotros quisiéramos estar en nuestro puesto de laburo, no quisiéramos estar en la calle presionado con ustedes, que se garantizan cuidar el espacio público en vez de garantizar que nosotros tengamos el derecho al trabajo, el derecho al gobierno. ¡Segan cinco de los subiguales que portan, dejen de provocarnos el trabajo público, somos nosotros los que nos atendemos del acceso, somos nosotros los que logramos a delirte a ustedes y a sus hijos, somos nosotros los que lo cubriamos, somos nosotros los que lo cubriamos a los hospitales y a los ciudadanos y a los ciudadanos y a los ciudadanos y a los ciudadanos, es problema para quienes están los trabajadores y a los trabajadores, es problema para quienes son el poder económico, pero ustedes les toca defender. y es complicado venir a este Ministerio de Trabajo porque el ministro triaca un apellido que lamentablemente conocemos recuerdan ustedes un dirigente del práctico dirigente del práctico histórico no solamente por haber sido dirigente sindical también conocido por estar junto a la novia Runchi muy conocido por estar en la dictadura militar diciendo que había una subvención que combatir muy conocido poderás ser socio del Jockey Club siendo dirigente sindical muy conocido porque cuando estuvo en este Ministerio de Trabajo lejos, muy lejos de ser digno de la casa donde estuvo el general Perón muy lejos de ser digno lo que hizo fue estar en mis sindicatos lo que hizo fue en el 90 empujar a trabajadoras y trabajadores a la mentira voluntario muy parecido muy parecido a lo que hace su hijo muy similar época muy parecida los mismos apellidos los mismos intereses son justamente esa generación cómplice de la dictadura militar estos son los hijos estos son los responsables de haber apoyado los golpes de Estado no solamente en nuestro país sino en toda la región bien, claro bien decirles además que te haga como como superá no puede hoy como no lo hizo en la plena que se volviste al trabajo por los compañeros de la defensa no lo hace hoy no está sin ningún mismo ministro y sin todo como hablar para que nuestro compañero pueda volver a ser trabajador de la casa no se preocupa para ver a todos y me va a ser por el trabajador lo que hace es salir públicamente a plantearle al pueblo que hay que tener que hay que tener paciencia porque es necesario ejecutar una política de despido no se sienta bien quien despide pero lo tienen que hacer porque ellos necesitan justificar los cienes de la fábrica ellos necesitan justificar las intervenciones de los sindicatos ellos necesitan como lo necesitó su papá hacer con el CHOMU lo que han hecho ellos en años anteriores en el torneo porque el sindicato marítimo que lamentablemente tuvo durante muchos años el trabajo usual como conducción ese sindicato fue recuperado por la base trabajadora y ese sindicato está intervenido por el Ministerio de Trabajo y por la justicia y ese sindicato además ese sindicato además hoy todavía no puede estar de cara a sus trabajadoras y trabajadores más de 200 guiocis metió al ministro a trabajar en el CHOMU más de 200 personas que todos los meses se llevan un salario que depende de los aportes que hacen nuestros compañeros marítimos y nuestras compañeras marítimas todas las veces que salen nuestros compañeros a la unidad en los huelcos no saben si vuelven y aportan su salario a un sindicato para que los represente y tienen a este ministro interviniendo a este ministro que usa además el CHOMU como no le ha alcanzado a Guita por ahí no le hagan tanto como oñería por ahí no le hagan con ser parte de sus naciones y liderar el programa del Estado planificar cómo despedir a un agulante que sea un Estado sin nosotros es para más necesitado utilizar el CHOMU como botín el CHOMU para pagar las empleadas domésticas porque ahí está en la cabeza y en vez de dar un paso al costado en vez de hacerse cargo de la carada que se mandó que fuera de sostener la intervención y utilizar la planta de todos y todas los laborantes se fue de vacaciones en vez de hacerse cargo que su necesidad utilizar los recursos de los asfixados del CHOMU se fue y no le dio explicaciones y lo tomó como una picardía de tu vez se nos da porque no queremos que renuncie a este tipo de detención que han echado por casa en el culo del propio gobierno es una vergüenza para los argentinos es una vergüenza como un ministro y la verdad que enoja enoja porque tampoco le alcanzó con tener a un empleado doméstico también que tiene un área del Estado así como Lilares porque evidentemente tiene problemas para hacer poder luchar pobres familias que difícil debe ser ser parte de los CEOs que difícil ser parte de la libertad argentina que difícil debe ser para estos tipos tener que afrontar todos los meses como nosotros con el costador de 18 mil pesos que difícil debe ser para ellos poder imaginarse como vivimos nosotros no tienen idea pero lo que duele es que estos tipos que ocupan lugares importantes en la vida de la Argentina estos tipos que ocupan sillones que fueron dignos del movimiento obrero porque acá en esta casa en esta casa no solamente el que dio el peón puro la murió para que los peones tengan un cobrero efectivo de trabajo acá se han reconocido los sindicatos acá se han ayudado en algún algo que no se va a poder ser como trabajadoras acá se han comunicado que no se han ayudado como trabajadoras y trabajadoras acá se han pensado de qué manera la justicia social lleva a nuestro pueblo por eso le decimos en placa no hay lugar para él en el Estado no hay lugar para su familia en el Estado no hay lugar para ninguno de los ministros que viene a usar el Estado para poder enriquecerse que viene a usar el Estado para desbozarlo no hay lugar para las privatizaciones no hay lugar compañeras y compañeros ellos vinieron por la televisión social porque lo que quieren es el saqueo de Garcés y lo demuestran ochenta trabajadores de plantas jugando despedidos lo demuestran saben que si le van lo que hacen no se van a ir ante el sumario les importa que es carajo porque directamente tienen que disciplinar tienen que mostrar que ellos tienen la impunidad de hacer lo que se les canta las pelotas pero ellos tienen que saber que nosotros también porque nosotros no hemos dado a los trabajadores para hacer lo que tenemos que hacer no les tenemos miedo no les tenemos respeto para nosotros son instintos y no lo que tal en el boxe para la luz de la luz y para que no para la luz y para el agua Diario hablaba de nuestros compañeros de la ciudad que, de verdad, todavía no lo pudimos resolver la ciudad de 1931, como tampoco todavía se pudo resolver los trabajadores y las trabajadoras de fabricaciones militares, porque el FANJU se cerró, porque hay 240 familias que están esperando una definición política, como tampoco todavía pudimos resolver la DINTI, como tampoco se pudo resolver todavía la Ministeria de Defensa, y nosotros sabemos que estamos en la antesala de muchos conflictos, no porque los elegimos nosotros, no porque nosotros queremos pelear con el gobierno. El gobierno de seguir el Estado es donde no lo necesita, el gobierno de seguir el Estado es donde tiene que tercerizar todos los servicios y para eso se preparan, pero nosotros también nos preparamos para eso, por eso el paro de la movilización de hoy, por eso el marco de unidad con el que venimos transitando, por eso es importante, es muy importante, que todos nosotros y nosotras, en el tribuno de febrero, en un banco de unidad real, podemos entender que no se está saliendo de la calle de manera testimonial, para nosotros un punto de inflexión, en el tribuno de febrero, se juega lo que estamos con la patria, con los que vienen, con los grupos económicos a sobrevivir al país, para ver organizaciones sindicales, organizaciones sociales y partidos políticos, vamos a estar todos en un marco de unidad, no importa el carajo, la etapa de calibración, hay un sindicalismo digno, hay un sindicalismo digno, que venió siempre, hay un sindicalismo que nunca mencionó, hay un sindicalismo que abre la pena de espiral, y con ese sindicalismo, con el que venimos toda la vida, con compañeros como Fuentes Correa, con compañeros como Palazzo, como Rolando Camarón, como Bollasqui, con Micheli, con Ezecine, como todos los dirigentes de la clase trabajadora, que en pelea, que ponen un huevos chavalos, para que no nos cuente nada, con eso, con muchachos, con eso, vamos a salir a conquistar, todo el conquistado se hagan a nuestro pueblo, vamos a salir a recuperar los derechos vulnerables, ni un paso atrás, defendamos a nuestro pueblo, defendamos a nuestros pibes, defendamos a nuestro salario, defendamos al Estado, defendamos a nuestra vida, y lo que es mejor, defendamos un proyecto de país, que tenga lugar para la clase trabajadora, muchas gracias compañeros y compañeros. Los compañeros, por acá en esta zona izquierda, perdieron una billetera de un compañero pueblo, si alguien la encontró, que la traiga para acá, o que se acerque, y para que el compañero, nos pierda toda la documentación. Gracias, gracias a todos y nos concentramos hasta el 21, y nos vemos en el 21 para mostrarle a Macri, todos los que somos. Bueno chicos, lo vamos a estar cerrando, se termina el acto de ATE multitudinario, con el himno nacional argentino de fondo, excelentes las palabras del canto catalano. Lo cerramos, con la policía expectante. Gracias a todos por compartir. Paro nacional de ATE, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, movilización en todas y cada una de las provincias. Nosotros nos venimos aquí a llevarte lo que fue el multitudinario acto aquí, frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. Contundente Walter Correa, por curtidores, y contundente el Tano Catalano, Secretario General de ATE Capital. Todos llamando a la unidad para el 21-F, que consideramos, creemos y entendemos que va a ser bestial la movilización. Se estiman más de 500.000 personas. Esperemos a los que estén dudando que se autoconvoquen. Tenemos que estar todos juntos en la calle para poner de una vez y para siempre un freno a estas políticas de ajuste y de hambre que está ejecutando. Cambiemos. Con el ingeniero Mauricio Macri Blanco Villegas a la cabeza. Quien te habla es Eguazora, detrás de cámara, llevándote todas las imágenes, la grandiosa Nina Ibarra. Hoy nuestro compañero Ernesto Tano Virucci no pudo estar, seguramente se va a estar sumando en el día de mañana. Crédense que en un rato nada más vamos a estar desde la Plaza de Mayo, llevándote lo que va a ser la Ronda 2079 de nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo. Seguinos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba quienquiera oír acá, Instagram, arroba quienquiera oír qué oiga, ok. Y lo que te pedimos siempre, sumate, suscríbete gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Chicos, gracias. Nos encontramos ¿dónde? En el lugar correcto.